Cuando decidí que quería ser gimnasta olímpico, mi mamá fue la primera en creer en mí. Su constante apoyo me dio la seguridad para hacer cosas que solo jamás habría logrado. Gracias a ella he podido dar lo mejor, porque tuve el respaldo que todo hijo necesita al momento de aprender a volar. Por eso te invito a Deportes para un Mejor Futuro, una cruzada de P&G junto a las mamás de todo Chile, para llevar el deporte a niños que de verdad lo necesitan. Ingresa a pg.cl y juntos ayudemos a cambiar la historia. Deportes para un Mejor Futuro